También el día de ayer cerca de las 10 de la noche una gran movilización pues mantuvo en alerta a los habitantes o a las personas que viven ahí cercano de la avenida Reyes Heroles. Esta situación por supuesto se trataba del hallazgo de un cuerpo de un joven al parecer vagabundo. Aquí tenemos todos los detalles. Movilización de policías ministeriales causó inquietud entre los vecinos y automovilistas que circulaban por la avenida Reyes Heroles. A 100 metros de la Comisión de Derechos Humanos en el estado de Zacatecas. Lamentablemente la noche del martes se encontró un cuerpo en lo que es las inmediaciones de la colonia Leisabélica precisamente aquí en este lote baldío donde ya las autoridades realizan las investigaciones. Hasta el momento no ha sido identificado al parecer es un joven de aproximadamente 25 años que permanece en calidad de desconocido. Sin embargo las investigaciones realizadas alrededor con los vecinos comentan que fue un cuerpo que se localizó aproximadamente hasta las 6 y 7 de la tarde. Sin embargo algunas personas lo identifican como una persona que rondaba por este lugar pidiendo dinero. Pero no se tenía conocimiento de alguna casa o algún lugar donde viviera cercano así que temen que sea una persona indigente que finalmente pues ya sea por alguna congestión alcohólica o alguna otra situación que es lo que se está investigando. Perdió la vida en este lote baldío. El cuerpo se localizaba al fondo de un terreno donde la hierba lo ocultaba parcialmente. Forenses trabajaron en el área por más de una hora y media buscando indicios que les llevará a determinar la causa de la muerte. Finalmente poco antes de la medianoche el cuerpo fue retirado y llevado a la morgue para aplicarle la autopsia de ley correspondiente y determinar la causa de muerte. Con imágenes de Francisco Martínez, Gloria Mesa Noticieros, Televisa.